Hoy voy a compartir contigo tres tips para que puedas construir una buena relación con tu perro desde el primer día, ya sea un perro cachorro, un perro adulto rescatado. Hola, soy Manuel de Canal Service Barcelona y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Suscríbete a mi canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. Tip número 3. Montarle una zona de referencia en casa. Esta va a ser su habitación particular y le va a ayudar a sentirse seguro y tranquilo cuando esté solo. Es muy buena idea indicarle desde el primer día cuál es su zona de referencia y acostumbrarlo a permanecer por periodos de tiempo dentro de ella. Especialmente esto te va a ser muy útil si tienes un perro cachorro o un adolescente, ya que es bastante frecuente darles demasiada libertad sin supervisión, cosa que suele provocar bastantes fallos y bastantes disgustos. Un cachorro suelto por casa es algo así como un bebé o un niño de un año y medio suelto por casa. Imagínate los disparates que puede llegar a hacer, pero con el problema añadido que el perro tiene uñas y dientes. Su zona de referencia puede ser una habitación, un parque para cachorros, un transportín o simplemente una zona de casa que hayas delimitado temporalmente. Si cuando lo dejas las primeras veces se pone demasiado nervioso, no hace falta que lo dejes solo. Una barrera física que le impida seguirte. Mientras te ve, será suficiente. Queremos generar desapego seguro y enseñarle a estar bien sin tu presencia. Por eso tendrás que hacerlo de manera gradual. Lo conseguirás poniéndole juguetes favoritos, comida y cosas para morder. Lo último que queremos es que asocie su zona de referencia con algo negativo. Si trabajas desde el primer día en la zona de referencia, te aseguro que vas a evitarte muchos problemas de apego inseguro y de ansiedad por separación. Queremos generar desapego seguro y a que esté bien sin tu presencia. Por eso deberás trabajar de manera gradual. Por supuesto, antes de dejarlo solo en la zona de referencia, tendrás que haber construido una proyección totalmente positiva. En el último tip del vídeo, vamos a hablar del tipo de juguetes más adecuado para dejar dentro de la zona de referencia. Tip número 2. Gestión y manejo de la correa. Si acabas de rescatar a un perro que no sabe ir de la correa o estás preparando a tu cachorro para sus primeras salidas a la calle, es importante que no tenga experiencias desagradables a través de la correa y por supuesto que no aprenda a tirar de ella. Veo con frecuencia cachorros en la calle que no están preparados para llevar la correa y que les está provocando una experiencia bastante traumática. Esto mismo también pasa con algunos perros rescatados. Voy a compartir contigo dos técnicas para ayudarte a que gestiones la correa de manera exitosa. La primera técnica, antes de ponerle la correa, para salir a la calle, pónsela en casa para darle de comer o para indicarle que van a suceder cosas que le gustan mucho. Segunda técnica, la técnica del luring. Y es que si tu perro tiene buen rollo contigo cuando está en la correa, será mucho más fácil que cuando esté suelto acuda a tu llamada. Por el contrario, si desde la correa cuando está cerca de ti en la calle tiene malos rollos, será mucho más difícil que acuda a tu llamada y que se quiera acercar a ti. Esto es matemática pura y es donde muchos propietarios empiezan con mal pie. Es muy importante que tu perro aprenda a ir de la correa sin tirar de ella. Piensa que el hecho de tirar para llegar a un estímulo o a un sitio que él quiere es una conducta que se autorrefuerza por sí misma. El perro entiende, tiro de la correa y llego a donde quiere. Por tanto, será mucho mejor que cuando tire de la correa te quedes parado y esperes a que la correa se destense para avanzar. De esta manera, lo que va a ser autorreforzador va a ser caminar con la correa destensada. Por supuesto, enseñarle a no tirar de la correa puede ser un trabajo bastante complicado con algunos ejemplares. Si con los tips que te he compartido en este vídeo no tienes suficiente, te aconsejo que accedas al programa profesional de gestión de la correa que te estoy dejando arriba en la tarjeta. Tip número 1. Aprendizaje basado en el juego, los diferentes tipos de juguetes y su utilidad. Es obvio que preferirás que tu perro juegue con sus juguetes a que te destroce la casa. Por tanto, deberás proporcionarle acceso a sus juguetes de manera regular. Pero tienes que ser capaz de identificar el tipo de juguete adecuado para cada situación. Esto, por ejemplo, es un tipo de juguete que está diseñado para utilizarlo interaccionando tú directamente con tu perro. Este tipo de juguetes también se llaman motivadores. Arriba en la tarjeta te dejo un vídeo explicando cómo puedes hacer uno con material casero reciclado. Este otro tipo de juguetes que tengo aquí encima de la mesa, en cambio, están diseñados para que el perro pase largos periodos de tiempo rolléndolos. Esto es un hueso de cuero. Si utilizas este tipo de juguete de cuero, deberás tener en cuenta que cuando sea pequeño, has de retirarlo para no correr el riesgo de que se lo trague y no pueda digerirlo. Por otro lado, tienes astas de ciervo o de corzo. Este otro tipo de hueso es un hueso de calcio. Están huecos por dentro y puedes rellenarlos, por ejemplo, con una salchicha de frankfurt. Esto hará que tu perro tenga muchas más ganas de morderlo y de pasar largos periodos de tiempo entretenido con él. Te comento que estamos a punto de empezar la nueva edición para gestión y manejo de la agresividad y de la reactividad canina. Arriba en la tarjeta te dejo el link para que puedas suscribirte al curso en Barcelona. Y venga, vamos con la pregunta. Me gustaría que me dijeses qué tipo de juguete te ha servido para tener entretenido por largos periodos de tiempo a tu perro. Déjamelo abajo en comentarios. Y hoy os presentamos a Lita. Está haciendo un progreso espectacular en su entrenamiento. Si quieres salir en este apartado o presentarnos a tu perro, mencióname o etiquétame en las redes sociales Facebook o Instagram. Recuerda darle a la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevos contenidos. Y si te ha gustado el vídeo, te agradeceré mucho que le des un like y lo compartas con tus amistades para ayudarme a que el canal siga creciendo. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!